Facundo el hacedor de vídeos y conductor de televisión irrumpe en cada concurso con su osadía, su humor negro, pero... Sobre todo con el único propósito de llevar diversión, pero lo más importante, sin descuidar el lenguaje familiar, así que... Ya está listo para volver a reunir a la familia con su segunda temporada de Mi Pareja Puede por el... Canal 1,1 de TV Azteca. A partir de hoy y de martes a viernes la cita es a partir de... Las 7 y 30 de la tarde horas y a lo largo de 3 horas de transmisión, 4 matrimonios competirán por llevarse 100.000 pesos. Tan solo por el simple hecho de conocerse uno al otro y ganar frente a sus competidores las distintas pruebas... De conocimiento, físicas y de destreza para quedar tres parejas como perdedoras, Will Smith en Aladín. Presentan primer avance de la... Pecula a diferencia de la primera temporada que adelantó varias emisiones para sumar 84 por su incorporación a la cobertura del... Mundial de Fútbol Rusia 2018, confió que ahora está más relajado y a la vez disfrutando sobremanera los ya 20... Programas grabados de los 25 que hasta el momento tendrá la segunda temporada. Este nuevo estreno lo separa un año... De la primera temporada, ahora vamos para el canal 1,1, de martes a viernes y que en cada emisión se... Regalarán 100.000 pesos a la pareja triunfadora. El regresar a la televisión de nueva cuenta como titular pues me... Tiene con el ánimo hasta arriba, me siento muy contento, la verdad, y espero que esta sea una segunda temporada... Muy prendida, muy cargada y con una audiencia receptiva, detalló el conductor. Con 23 años de trayectoria Facundo dice que... Todo entretenimiento lo hago por jugar. La diferencia de que cuando tenía 17 años lo hacía con una camarita, ahora... Lo sigo haciendo pero con instrumentos más sofisticados. ¡Suscríbete al canal!